Jaime Munguía se ganó el derecho de enfrentar al Canelo Álvarez. Repito, Jaime Munguía se ganó el derecho de pelear con Saúl Canelo Álvarez. Comenzamos. ¿Qué tal, mi gente? Gracias, gracias por estar aquí, Eduardo Martel Vikingo, con ustedes. Y bueno, hemos estado hablando los últimos días, hace ya prácticamente 72 horas que Canelo anunciara su pelea con Jaime Munguía el 4 de mayo en la Timo Vilarina en Las Vegas. Y ahora me quiero concentrar con ustedes en Munguía como oponente adecuado si se ha ganado el derecho para enfrentarse al Canelo, que tiene todos los títulos en 168 libras. Aquí tenemos que ir por dos caminos. El camino del Canelo como campeón indiscutible de todas las 168 libras con los cuatro títulos, como ya les mencioné. Y el camino de Canelo como máxima figura del boxeo y quien se ha ganado el derecho de decidir con quién pelea. El tema es los títulos, pero ya lo hemos hablado y lo seguiremos hablando en los próximos días, las próximas semanas hasta la pelea, incluso independientemente del resultado después de la pelea esta del 4 de mayo. Munguía está como el número uno retador en el Consejo y también en la OMB. Entonces, tampoco es que han traído a Munguía. Vamos a sentarnos a decir las cosas como son. Yo les pongo los hechos y la información sobre la mesa para que analicemos. Y si analizamos en conjunto, mejor todavía. No tenemos que estar de acuerdo. Es simplemente analizar. Y entonces ahí yo les digo, yo veo que Munguía es el número uno de la OMB, es el número uno del CMB. Yo veo que Munguía argumentos boxísticos tiene. Es decir, no es que han traído a Munguía, que es el número 14, el número 15. No está, digamos, no está rankeado y de momento aparece que va a pelear con Saúl Canelo Álvarez. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que ver dentro de la rotación cómo es que le toca a Canelo. Pero también pienso que Munguía es un rival difícil para Saúl Canelo Álvarez. Lo he dicho desde el momento que salió la pelea. A mí me parece que Munguía es un rival complicado, un rival difícil. Que Munguía puede ganarle al Canelo Álvarez. Que entiendo, es mi parecer, que Canelo es el favorito. Pero que Munguía tiene potencia, pegada, alcance, juventud, experiencia. Tiene más de 40 peleas y edad. La juventud esa de 28 años en su mejor momento para enfrentarse a la cara del boxeo Saúl Canelo Álvarez. Entonces, si me preguntan ustedes a mí, ¿se ha ganado el derecho? Yo digo que sí. Yo digo que sí, que Munguía se ha ganado el derecho a enfrentar al Canelo. Y ya también les dije que iba a dejar a un lado de quién podría ser, quién debía ser, qué fue lo que pasó. Yo he mencionado mucho a Benavides. De hecho, aquí hemos entrevistado varias veces al papá de Benavides. Y lo estamos esperando en Miami, que viene a entrenar, según nos dijo Don José. Para ir a entrevistarlo y hablar de él, por supuesto. Pero ya a la misma vez que ya está la pelea, que tenemos un enfrentamiento, un evento en Las Vegas. Y que es Canelo contra Munguía. Munguía tratando de quitarle todos los títulos al Canelo. Me concentro en el combate. Yo sí creo que Munguía se ha ganado el derecho. Por un lado, por el lado boxístico. Ahora, por el lado de evento. Por el lado de evento, para mí Munguía es el más grande que hay. En 168 libras después de David Benavides. Fíjense qué cosa. Yo pienso que va a ser un gran evento. Yo pienso que van a llenar, sin duda alguna, la arena, la Timóvila Arena el 4 de mayo. Creo que van a vender muchísimo en pay per view. Creo que van a llegar al millón y o sobrepasarlo. Y creo que va a ser una gran fiesta mexicana con dos peleadores mexicanos. Ese fin de semana de festividades mexicanas en Las Vegas. Y básicamente en todo el mundo. Pero el boxeo se lo ha tomado en Las Vegas. Yo creo que eso va a pasar y yo creo que sí. Que se ha ganado el derecho, por un lado, en la parte boxística. Y creo que en la parte mediática, como boxeador, como evento, va a ser una cosa grande. Y pinta para ser una de las fiestas más grandes de Canelo en los últimos tiempos en Las Vegas. Habría que hacer memoria. Ryder fue en Guadalajara. Germán Charlo no emocionó para nada el pasado mes de septiembre. Antes de eso, Triple G tampoco emocionó en septiembre del 22. B-Ball fue una sorpresa, pero era B-Ball. Entonces hay que ir hacia atrás. Tal vez Triple G 1 o incluso Triple G 2 2017 y 2018. Antes de eso, Chávez Jr. Y antes de eso habría que buscar Mayweather, tal vez. Pero creo que como un guía puede ser el mayor evento del Canelo en Las Vegas en los últimos cinco años. Porque Triple G fue en el 18, en mayo del 18. No, sí, claro. Porque había sido mayo del 17. Triple G no hubo revancha inmediata en septiembre por el tema del Clembuterol. La suspensión aquella que le dieron al Canelo y entonces se pasó de septiembre a mayo aquella pelea. Entonces entendamos eso que yo creo que por las dos variantes sí va a ser un gran evento de boxeo, un gran evento muy mexicano. Si es muy mexicano, tiene garantía de ser un evento multitudinario, un evento vendido, un evento de mucha gente, un evento exitoso. En Las Vegas, fiesta total va a ser. Yo creo que eso no tiene, me parece a mí, discusión y que para allá va a la cosa. Y regresando al tema boxístico, ahí está Benavides, ahí está Morel. ¿Quién más podría estar en Billy? No hay tres, cuatro, cinco que puedas decir. ¿Sabes qué? Boxísticamente este merecía pelear con Canelo por encima de Munguía. No es así, no es así. Y Munguía es cierto que no fue campeón, que no es campeón, que no fue campeón en 160. Pero Munguía está rankeado, Munguía fue campeón en 154 y creo que ha hecho mérito suficiente para enfrentarse al Canelo Álvarez en este momento de su carrera. Es su oportunidad de brillar y de ganar, como he repetido aquí, como lo he dicho desde que se anunció este enfrentamiento, de ganar Munguía automáticamente y para mí, sin duda alguna, se convierte, se convertiría en el rey del boxeo mexicano. Es increíble que pueda haber una gran fiesta mexicana en Las Vegas, en Estados Unidos, vendiendo cientos de miles, creo que pasa, del millón de pay-per-view en Estados Unidos y que sean dos mexicanos. Uno de Tijuana, otro de Guadalajara, uno del norte, otro del centro. Uno que ha sido la cara del boxeo desde el 2015, que se fue Mayweather y otro que es muy querido, muy querido como Jaime Munguía, que incluso hay mucha gente que piensa que Munguía le va a ganar al Canelo. Para mí es una buena pelea en lo boxístico, con posibilidades para ambos. Su favorito, Canelo. Si Munguía no se traba mentalmente, Munguía puede ganar esta pelea. Y en el tema mediático, que también hay que contarlo a la hora de hablar de grandes enfrentamientos, si Canelo, cada vez que suba el rey de Las Vegas lo es, creo que Munguía cumple todas las marcas que hay que hacer para esperar que sea un gran evento de boxeo. Esa es mi opinión. ¿Cómo lo ven ustedes, señoras y señores? ¿Les gustó el video? ¿Cómo creen? Escríbanme rápido aquí, escríbanme, déjenme su comentario. También denle like al video, por favor, en YouTube, en Facebook. Pasen la voz, compartan para que sepan que ustedes son parte de esta familia. Estamos también, que lo están viendo en Instagram, arroba vikingo martel. Y para pasarla bien, también los invito a mi TikTok, arroba el vikingo martel. Gracias por estar aquí. Pórtense bien. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.